Porque saben que tanto César Enchubut, como tantos otros líderes en todas las provincias de la Argentina, quieren lo mismo que Javier Milei. Quieren terminar con la injusticia, quieren poner a la Argentina de pie y a cada una de sus provincias. Y créanme que lo vamos a hacer en el Vantaje. No tengo dudas, no tengo dudas de que a partir de este momento, la Argentina sabe el momento importante que transitamos. Camino al Vantaje. Y lo que se va a separar son los que queremos lo mismo de los que no quieren que mejore nada. Porque ese status quo es el que los enriquece, el que los hace multimillonarios en algunos casos y millonarios en otros. ¿En detrimento de quiénes? De los que trabajamos. El país dice basta. Y también Chubut dice basta. Y si no le hubieran hecho trampa, estaríamos en Fontana 50 sin lugar a dudas. Entonces, ¿tenemos un gobernador electo? Sí. ¿Le deseamos el mayor de los éxitos? Sí. Y vamos a acompañar y ayudar y a gestionar desde el Congreso de la Nación y en todos los lugares que sean necesarios para que a Chubut le vaya cada día mejor. Y creo que la política en todo su conjunto debe empezar a depurarse entre lo que está bien y lo que está mal, entre el que es honesto y el deshonesto, entre el que es derecho y el torcido. Porque en todos los espacios, sin dudas, hay gente que le agrega valor a la política. Pero cuando no se produce una depuración, resulta ser minoría y entonces quedan atomizados. Desde ahí vamos a seguir trabajando.